El IBEX 35 se ha dejado un 0,42% este viernes hasta los 10.317 puntos, pero pone fin a tres semanas de caídas en el selectivo español, ya que en el acumulado de la semana se revaloriza un 1,85%. Todo ello en un contexto difícil en el que los acontecimientos internacionales, como la explosión de Londres o el misil de Corea del Norte, se unen a la situación que se vive en Cataluña. En cuanto a los valores que más han caído este viernes, cabe destacar a Siemens Camesa, que se ha dejado un 4,5% acompañado de Grifols, que ha recibido una recomendación negativa de los analistas de Kepler y de Celnex. En cuanto a los valores destacados de la sesión en cifras positivas, ha destacado Mediaset, que se ha revalorizado un 2,34%, acompañado de Indra e Inditex. En cuanto al resto de bolsas europeas, destaca las caídas del FTSE 100 de Londres, que se ha dejado un 1,1%, y en cuanto al resto de media han caído un 0,2%. Este viernes también se ha dado lo que se conoce como cuádriple hora bruja, es decir, el vencimiento de opciones y futuros a ambos lados del Atlántico, lo que suele aumentar el volumen de negocio y la volatilidad. Todo ello y más información vamos a ver. Gracias por ver el video.